En el municipio de Salcuatitán se dio a inicio un diplomado de beneficio para la población. Este es coordinado por la red de atención compartida de Sonsonate y la unidad municipal de género del municipio antes mencionado. Este diplomado tiene un límite de personas al igual que el tiempo que se impartirá. El diplomado tiene una duración de siete jornadas, estamos hablando de un mes y medio. Se han convocado 43 personas, dentro de ellos, esta población son personas que trabajan en el tema de niñez y adolescencia en el municipio. Dentro de esta enseñanza también está reflejada la ley Lepina, que es la que beneficia a los menores de edad para evitar el abuso que pueden tener los adultos. Hay personas, miembros de la JADESCO, miembros representantes de las diferentes congregaciones, estamos hablando de personas que trabajan en el tema de la clase dominical y también la catequesis en representación de la Iglesia Católica, así como actores locales. Este diplomado es el primero de otros que se ejecutarán en diferentes municipios. Informado para TVS Noticias, Elizabeth Andrade.